Recuerdo aquel momento en que te conocí Al ver que eras tan linda me enamoré de ti Y aquella noche mucho, mucho besos te di Tu media risueña también me besabas a mí Y aquel instante yo, yo me estremecí Sentía que un mundo nuevo se abría para mí Recuerdo aquella noche en que te entregaste a mí El día en que probé tus labios y tu ser Y por primera vez, entregué mi corazón Pero al pasar el tiempo, me pagaste con traición Te echaste a la perdición, dile no quieres Porque ahora yo no te quiero Y cuando más te quería, no supiste comprender Anda, busca otro querer, sigue tu vida, mujer Hoy me dijo Edi Lebron Las mujeres de hoy en día No saben lo que es amor Y les falta corazón Sigue tu vida, mulata Y así será mejor Quisiste jugar conmigo Pero no te di motivo Y a la larga te has quedado sin un amor Sin un amigo Llega tu vida, mulata Y así será mejor Llévalé, llévalé Llévalé, llévalé No te sientas sorprendida Si te digo la verdad No sabes lo que es amar Tu caso, oye Ven a medar Sigue tu vida, mulata Y así será mejor Yo recuerdo aquel momento Me diste tu amor entero Yo, 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 yo me siento Que he vencido, yo el primero Sigue tu vida, mulata Y así será mejor Cierra la puerta y no vuelvas más Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com